Fui como mañana y como siempre Y de enero a diciembre Una cama blanca como la nieve Será nuestro refugio de seis a nueve De seis a nueve Tiempo de amor, amor a oscura Quedan solos y guerrilla Donde pese a uno a nombrar Ese amor que en mi mente compras Que en mi mente compras A escondidas, puedo llamarte A escondidas, como cobarde A escondidas, toda tarde Mi alma vibra Mi cuerpo en mi mente compras A escondidas, toda tarde Me siento Mi alma vibra Y el de ángel Somos conversación predilecta De gente que se cree perfecta A escondidas, toda tarde A escondidas Como cobarde Como cobarde A escondidas Cada tarde Cada tarde Somos conversación predilecta A escondidas